Las salas de adultos e infantil de las tres bibliotecas municipales de San Sebastián de los Reyes ya acogen una nueva exposición bibliográfica para todas las edades. En esta ocasión el tema central tiene que ver con la adolescencia, esa edad que se refleja tanto en la literatura como en el séptimo arte. Adolescentes en el cine y la literatura es una muestra de docenas de libros y películas protagonizados o dirigidos a público adolescente. En ellas se pueden ver obras de tanto tirón como los Juegos del Hambre en sus versiones literarias y de blockbuster, así como otros libros más conocidos para el gran público como por ejemplo Puro Fuego o Las Poseídas. Las exposiciones bibliográficas permanecerán disponibles en las tres bibliotecas de la localidad durante lo que resta de noviembre y todo el mes de diciembre.